Implementar la estrategia económico-social aprobada por el gobierno cubano es hoy una prioridad para nuestra sostenibilidad como nación. En este sentido, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, evaluó el actual contexto marcado por el impacto de la COVID-19 y el asedio cada vez más agresivo del bloqueo norteamericano contra Cuba. En este escenario es preciso llevar adelante la estrategia sin improvisaciones, tarea en la que a juicio del titular cubano, el desempeño de los especialistas de las ciencias económicas es trascendental. No se logrará implementar con éxito a plenitud la estrategia económica y social si no hay una participación activa de los economistas y contadores. Si no actuamos con audacia, si no actuamos con innovación, si no actuamos permanentemente en la búsqueda de soluciones y no de justificaciones y si no nos prestamos para postergar cuestiones que hay que implementar desde ya. Dentro de las áreas donde se concentran los principales esfuerzos, Gil Fernández destacó la producción de alimentos. En ese sentido, llamó a combatir la especulación y la tendencia al alza de los precios. Estamos en un país socialista que trabaja y se empeña pensando en el pueblo. Y por lo tanto no podemos pasivamente permitir que se pongan precios abusivos. Y se justifique con la escasez. Que eso es un manual de un libro. Bueno, si hay oferta y demanda, si hay menos oferta y hay más demanda, el precio sube. Aquí nadie le han subido el precio de un hospital. Ni le han subido el precio de la escuela de los hijos. Y entonces nosotros tenemos suficiente argumento para poder discutir que en un escenario complejo y excepcional, pudiéramos decir, como este, todos tenemos que unirnos en función de un objetivo. Es salir adelante con el menor costo posible y con el menor impacto posible para nuestra población. Y no podemos permitir esos abusos de incrementos de precios que estamos viendo que se están presentando en nuestras ofertas, en nuestros mercados. El viceprimer ministro Alejandro Gil enumeró como prioridades también las exportaciones, el perfeccionamiento del sistema empresarial, el fortalecimiento del sector no estatal de la economía y el ordenamiento monetario. Durante la celebración por el Día del Economista, el presidente de la ANEC, Oscar Luis Humpentón, reafirmó el compromiso de los economistas en la búsqueda de soluciones a partir del potencial científico de la organización. En consecuencia, en la jornada se entregaron los premios por la obra de la vida a prestigiosos profesionales en las especialidades de auditoría, contabilidad y economía. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.